Caterin Jubinado y Gustavo Bolívar se agarraron por construcción de mueble en Gorgona. Politiquería a diestra y siniestra. La representante de la Cámara y el candidato a la alcaldía de Bogotá tuvieron un fuerte cruce en redes sociales por este proyecto que ha generado una fuerte controversia en el espectro político. El proyecto que pretende adelantar el gobierno con respecto a la construcción de un muelle de 132 metros para que el Parque Natural Gorgona, ubicado en la isla homónima, tenga accesibilidad, ha generado un fuerte debate en las redes sociales. Tanto así que la representante de la Cámara, Caterin Jubinado, arremetió contra el excandidato a la alcaldía de Bogotá y el senador Gustavo Bolívar, con lo que considera es su incoherencia. La iniciativa ha recibido duros cuestionamientos, tras el anuncio hecho el lunes 12 de febrero por la ministra de Medio Ambiente Susana Muhammad, el de Comercio Germán Humana y el director de Parques Nacionales Luis Olmedo Martínez, en el que se dio vía libre a la iniciativa, que también contempla la ampliación de la base que tiene la Armada Nacional bajo tres objetivos primordiales para el Ejecutivo. Son ellos el turismo, investigación científica y contextualización de la ampliación de la base de la Armada, según dio a conocer la jefe de la cartera, que expresó los motivos por los cuales se adelantará esta intervención, pese a los cuestionamientos por parte de activistas que han puesto la lupa en lo que podrían ser las negativas repercusiones en el ecosistema marino. No obstante, jubilado, no debo pasar la oportunidad de desempolvar algunas publicaciones en la red social X y emprenderla, en este caso, contra Bolívar, que en 2022 hizo conocer su desaprobación al proyecto, pero luego de lo dicho por Muhammad, ha salido en su defensa. Un particular cruce mediático que tuvo un fuerte impacto por la forma en que ambos expusieron sus argumentos. Jubilado arremetió contra Bolívar por su cambio de postura. En su perfil de X, la congresista se despachó contra uno de los más perros defensores del presidente Petro y calificó como ha sido víctima de señalamientos por su postura crítica hacia el gobierno nacional, mientras Bolívar, que según ella se oponía a esta intervención, ahora cambió su discurso, pues salió en redes sociales a respaldar la construcción de estación de guardacostas de la Armada. El doble rasero de ustedes es infinito. Califican a medio mundo de traidor solo por cuestionarles, cuando aquí los que traicionan las causas que siempre hemos defendido son ustedes. Politiquería a diestra y siniestra. Y ahora van tras desgorgona, falsos, indicó Jubilado en su perfil, con un pantallazo de uno de los trinos en los que el ex senador se oponía a esta intervención. Bolívar respondió y Jubilado volvió a remeter contra el ex senador Petrista. En su defensa, el ex aspirante a la alcaldía manifestó que la licencia, como estaba concebida en 2015, cuando fue otorgada, afectaba al ecosistema. Pero en 2022 mejoró sustancialmente, en modo y forma, para no afectar la fauna y la flora marina. Le promoverá la investigación científica con varias universidades colombianas y se instalará una estación fotovoltaica para proveer a la isla energía 100% renovable, dijo Bolívar. Además habló de que las obras del muelle, según conoció, se harán entre julio y diciembre, meses en que llegan las ballenas jorobadas. El radar que se instalará evitará la crueta pesca de tiburones y el pines e intersectará submarinos y lanchas rápidas del narcotráfico y habrá una estación guardacosta, expresó Bolívar, que señaló a los defensores de mantener a Colombia como un narcoestado, como los principales preocupados. Ante esto, Jubilado no tardó en responder y refutó punto por punto lo manifestado por el descandidato Bolívar. En primer lugar, manifestó que la licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 2015 fue exprés y no tuvo en cuenta a las comunidades ni a la ciencia. Además de que la investigación científica en Gorgona se hace desde hace décadas, por lo que no sería una excusa para intervenir. Y del mismo modo recalcó que no se requiere ni un muelle, ni un radar, ni ninguna obra militar para que científicos y grupos de investigación continúen con sus labores en la etna. Y agregó que antes de que se construya estación fotovoltaica, lo que la comunidad pide es servicio de agua potable, empleo y educación. Lo que ustedes tanto prometen y nada que hacen, señaló la congresista que planteó alternativas como Guapi, Cauca. Las obras militares solo traerán más conflicto armado a ese territorio, sin mencionar la violencia contra mujeres y niñas que siempre vienen con este tipo de proyectos. La comunidad ha sido clara en denunciarlo, afirmó Jubinao, que mostró su preocupación por lo que podría causar un tanque de almacenamiento de 7 mil balones de combustible tendría en las ballenas colobadas, tortugas marinas y aves, entre otras especies. Y como dijo Petro en su concepto, se pasea por el mundo pontificando sobre ecosistemas y biodiversidad, y usted detrás haciéndole coro, mientras acá en Colombia piensan acabar con un santuario natural de incalculable valor para el mundo, en nombre de la fracasada guerra contra las drogas. Al mismo tiempo que se cuestionó, ¿por qué un gobierno progresista le apuesta a sepultar uno de los más grandes tesoros biodiversos del país?